dinero. ¿Cómo pudo haberse equivocado tan gravemente el FBI? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti. Fernando Muñoz Pernal es mi nombre y Fermu B en español es el canal. Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de la casa de brujas del siglo XXI, algo que le está sucediendo a los chinos en Estados Unidos. Imagínese que usted se dedica toda su vida a la búsqueda de la ciencia. Traslada toda su vida y la de su esposa a otro país para seguir su sueño de ser uno de los principales académicos en su campo y luego se encuentra que lo han despedido de su puesto, lo han acusado de espionaje, le han imputado 10 cargos criminales, lo han procesado por el país al que llamaba hogar en ese momento y en el que pensabas que te habían acogido ya, empobrecido por honorarios legales y despedido de tu trabajo. Esto es exactamente lo que le sucedió a Franklin Tao. Pero no estaba solo. Él es solo uno más de los muchos destacados entre los más de 20 académicos chinos que fueron detenidos y acusados durante la iniciativa china de la era de Trump. Hay que aclarar algo. Independientemente de lo que hayamos visto o leído en los medios occidentales, ninguno de estos científicos fue acusado, imputado o condenado por espionaje. Esto no fue un caso de espionaje. No tuvo nada que ver en lo absoluto con la seguridad nacional. Ni siquiera se trataba de robo de propiedad intelectual. Esto fue simplemente una casa de brujas que llevó a la destrucción de la vida de estos científicos. El Departamento de Justicia inició esta casa de brujas en el 2018 y le dio, según describió incluso un ex jefe del contraterrorismo, un nombre bastante provocativo, la iniciativa china. Tao Feng, también conocido como Franklin Tao, es un ingeniero químico. Ahora es un ingeniero químico desempleado, pero completamente exonerado. La acusación en su contra fue que tenía vínculos con China y no los reveló. Por supuesto que tiene vínculos con China. Es chino. Él nació y creció en China. Se educó en China, donde obtuvo una licenciatura en la Universidad de Chongqing y ha publicado más de 180 publicaciones científicas. Él recibió su doctorado de la Universidad de Princeton y trabajó en Notre Dame después de graduarse. Es tan experto en su campo que fue nombrado profesor asociado en Millar de la Universidad de Kansas y participó en investigaciones allí. Ahora te puedes estar preguntando cuál fue su delito. ¿Qué hizo? Si no era un espía y no era un ladrón de propiedad intelectual, no tenía ninguna conexión con el ejército chino y no tenía acceso a ningún secreto militar, ¿qué podría haber hecho que estuviera tan mal? Bueno, su delito fue que le ofrecieron un puesto para enseñar en la Universidad de Fuzhou y no reveló esta oferta al solicitar financiamiento al gobierno de los Estados Unidos para un trabajo completamente no relacionado en su campo. Incluso Wikipedia, que a mí no me gusta citar, sugiere que esto fue una trampa causada cuando un rival celoso quedó excluido. Y aquí cito lo que dice Wikipedia, la evidencia utilizada por el Departamento de Justicia fue obtenida después de que Tao fuera denunciado al FBI por presunto espionaje por un coautor vengativo que presentó pruebas falsas al FBI. Basándose en esta evidencia, el FBI obtuvo una orden de registro. Posteriormente, se acusó a Tao por un correo electrónico sobre un contrato para enseñar en China. Es muy difícil imaginar cómo una solicitud de su país natal para enseñar podría haber causado tanta desviación. Sin embargo, inicialmente fue acusado de 10 delitos graves que se redujeron a 4 y fue condenado en el 2022 por los cuatro cargos por un jurado. Después de eso, en apelación, fue exonerado de tres de los cuatro cargos, pero su condena por haber hecho una declaración falsa en un formulario fue confirmada. Esto apenas se puede considerar como un delito medianamente grave, pero el Departamento de Justicia aún quería que fuera a prisión. Afortunadamente, el juez no estuvo de acuerdo y dijo que el tiempo que ya había pasado era suficiente, ya que había pasado una semana en custodia en los primeros días de la investigación. Recuerda, aquí no estamos hablando de espionaje. Estamos hablando de que en el peor de los casos podría haber sido un esfuerzo deliberado por ocultar información, pero incluso eso finalmente ha sido descartado. Y después de una pesadilla de seis años que involucró varias audiencias judiciales, dos apelaciones, una semana en prisión y un costo de un millón de dólares en horarios legales, el juez de apelaciones también ha descartado esto porque no se presentó evidencia de que su omisión de la información haya causado preocupación a nadie. De hecho, él había recibido un correo electrónico ofreciéndole trabajo en China. No aceptó el trabajo. No se le pagó ningún dinero por el trabajo. No recibió pagos parciales, ni había recibido ni mucho menos firmado un contrato o algo que dijera que haría el trabajo. No viajó a China para discutir este trabajo, ni nadie viajó a los Estados Unidos para discutirlo con él. De hecho, fue acusado, condenado y pasó tiempo en prisión simple y llanamente porque era chino y porque alguien en China le envió un correo electrónico. En otro caso de renombre, el profesor chino nacido y educado aquí en China, Chang'an, fue exonerado sin tener que pasar por todo el proceso. Él fue acusado de recibir 19 millones de dólares de China, pero el caso se desmoronó cuando el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde era profesor, le dijo al FBI que habían sido ellos, no el profesor, quienes habían recibido el dinero. ¿Cómo pudo haberse equivocado tan gravemente el FBI? La única forma en que podrían haberse equivocado tanto era si no estaban interesados en la evidencia, sino más bien interesados en hacer quedar mal a China. Y durante meses, mientras todo esto estaba ocurriendo, los medios estaban llenos de acusaciones de espionaje chino, de infiltración china y robo de China. Al final, la verdad ya ha salido a la luz. Todo eso fue una gran mentira. No se ha confirmado ni una sola condena de más de cuatro años de investigaciones del FBI y del Departamento de Justicia. En el 2022, quizá una de las más lúcidas decisiones, la administración Biden cerró la iniciativa china. Aunque Christopher Wray, el director del FBI, sigue diciendo que China representa la amenaza más seria para la seguridad nacional y el robo de la propiedad intelectual en Estados Unidos. Todo su departamento del FBI, asistido por el Departamento de Justicia, aún no ha recopilado suficiente evidencia para una sola condena que un juez de apelación respaldara. Así que, la próxima vez que alguien te diga que China es culpable de robo de propiedad intelectual, pídeles, por favor, que te señalen un solo caso judicial donde esta acusación se haya convertido en una condena. Y hasta que pueden hacerlo, China es inocente. Nadie está demostrando su culpabilidad. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes qué hacer. Dale un like, suscríbete, dale compartir, deja un comentario. Y si quieres apoyar en mi trabajo, encontrarás un link en la descripción para comprarme un café o puedes utilizar el QR Code en la pantalla. Hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao.